y el estudio lo que da luz es que el oyente de caracol el 50% de caracol es registrado independiente 25% demócrata y el resto republicano lo cual tenemos una base de oyentes que para una elección general o una elección de primaria pues son la diferencia entre la victoria y perder una elección a más que nada en la elección general porque el independiente puede no puede votar en una primaria entonces eso es algo que y en los nichos que estamos en nuestra audiencia 25 54 somos número uno somos número uno 35 64 y somos número uno 18 49 que en cual estamos muy bien en los demos más importante comercialmente y para el votante para que los políticos y los que lo que llevan las campañas políticas y los packs sepan que somos una emisora con los oyentes que te ayudan a ganar o perder una elección somos somos una emisora que le llega a todo miami no somos no somos una emisora de derecha no somos una emisora de ultra izquierda somos una emisora que estamos en el medio y el tema de ir un poquito más a la política en la emisora que la emisora mucho antes era una una emisora mucho más de entretenimiento por la tarde estamos tratando de llevarle al latinoamericano un mensaje que no le tienen que tener miedo a la política de miami el colombiano el venezolano el centroamericano porque el cubano pues lleva muchos años en la política más lo que hemos hecho es como bajar el mito no de que miami es una ciudad de políticos solamente cubanos estamos tratando de educar el oyente para que sepa cómo se maneja la política en miami para que en el futuro tengamos mucho más diversificación en lo que es el político y el oyente de caracoles tiene mucha propensidad de votar en las elecciones generales y como es independiente fue un poquito menos en la primaria pero todavía tenemos el 50% del oyente que es republicano demócrata que si tiene que votar y tiene la posibilidad de votar en una primaria caracoles una emisora que a través de los a través de los últimos dos años se ha convertido en una emisora mucho más para todo miami a través de los talentos le hemos puesto talentos cubanos talentos venezolanos talentos argentinos entonces hemos hemos crecido hemos ido creciendo los oyentes los ratings nos enseñan que somos número uno en la m llevamos siete meses número uno y espero seguir creciendo en oyentes mientras que pasen los meses e involucrando más nacionalidades que me gustaría tener me gustaría tener un poquito más centroamericanos porque la comunidad nicaragüense en sí no tiene tampoco en donde ir para escuchar de noticias que le interesa entonces pues por ahí vamos haciendo nuestros pequeños ajustes estamos haciendo mucho más reportaje de calle que no la hacen la mayoría de las ams en miami